El club La Academia de Taekwondo tuvo buenos resultados en el segundo campeonato nacional ranking que se llevó a cabo en la ciudad de Bucaramanga. Fueron varios los deportistas que viajaron a participar de este torneo nacional, de los cuales en categoría Cinturón Negro fueron 12 los ganadores de medalla de oro, 7 en medalla de plata y 3 en medalla de bronce. El pasado fin de semana estuvimos participando en el segundo campeonato departamental ranking y open organizado por la Liga Santanderiana de Taekwondo, donde obtuvimos muy buenos resultados. Digamos que lo primordial de nosotros como club era ratificar los deportistas que estaban primeros en el ranking y gracias a Dios obtuvimos un 100% de esto. Asimismo en la categoría open avanzado obtuvieron dos medallas de oro, 3 medallas de plata y una medalla de bronce. Todos nuestros deportistas que estaban primeros continúan en esta misma posición, eso quiere decir que para el próximo evento nacional que va a ser en la ciudad de Medellín, estos deportistas ya tienen su cupo listo para ir a representar el departamento y representar la ciudad. Actualmente el club se prepara para seguir participando en torneos nacionales en diferentes categorías, de igual forma sigue la preparación con los deportistas que pertenecen a la liga departamental de esta disciplina.